Como decían y como hablaban mal de melodías del Perú Si estamos aquí otra vez con más ganas y más fuerza Para mi tierra chalhuanca ¡Mumbia! Para que se mueran de envidia Chalhuanca querido, tierra generosa Desde el Canchuica hasta el Chupila Desde el Pairaca hasta mi Camani Así es mi tierra hermosa, mi chalhuanca Desde la Ijapaya hasta Jaiña canto Así es mi tierra hermosa, es mi chalhuanca Carmencita Sarabia Con Luchiña Baila, baila Y Charhuanda querido Desde Luchiña hasta Tunapita Desde Pincahuacho hasta el Pintasma Y su río Chalhuanca, que va zigzagueante Así es mi tierra hermosa, es mi chalhuanca Con sus tardes taurinas, de mi patrón morado Así es mi tierra hermosa, es mi chalhuanca Mi patrón, señor de ánima que está aguando Con cariño Te canta Jaime La familia Aichu Por Chiquinga Chalhuanca Chalhuanca querido, tierra generosa Desde el Canchuita hasta el Chiquita Desde el Pairaca hasta mi Camani Así es mi tierra hermosa, es mi chalhuanca Desde la Injapaya Hasta Jaiacantú Así es mi tierra hermosa, es mi chalhuanca Desde Luchilla hasta Tunapita Desde el Pincahuacho hasta el Pintasma Y su río Chalhuanca, que va zigzagueante Así es mi tierra hermosa, es mi chalhuanca Con sus tardes taurinas, de mi patrón morado Así es mi tierra hermosa, es mi chalhuanca Hostal Cegarra Y restaurar Oña de Barro Por Chalhuanca Y restaurar Oña de Barro Y restaurar Oña de Barro Gracias por ver el video.